Hola amigos cinéfilos, bienvenidos a otro emocionante viaje a través del mundo del crimen, la intriga y la adrenalina. En esta ocasión nos sumergiremos en el oscuro y peligroso universo de los narcotraficantes a través de cuatro películas que capturan la esencia implacable y despiadada de este submundo. Prepárense para un recorrido cinematográfico que los mantendrá al borde de sus asientos. American Gangster es una película estadounidense dirigida por Ridley Scott y estrenada en 2007. La película se basa en la vida real de Frank Lucas, un narcotraficante afroamericano que operó en Nueva York durante la década de 1970. Aquí tienes un resumen de la trama. La historia sigue a Frank Lucas, interpretado por Denzel Washington, quien después de la muerte de su jefe del crimen, toma el control del tráfico de heroína en Nueva York. Lucas establece conexiones con productores directos en el Triángulo Dorado, una región en el sudeste asiático conocida por la producción de opio, y contrabandea grandes cantidades de heroína a los Estados Unidos en los ataúdes de soldados estadounidenses muertos durante la Guerra de Vietnam. Russell Crowe interpreta al detective Richie Roberts, quien lidera un equipo encargado de investigar y desmantelar las operaciones de Lucas. A medida que la trama se desarrolla, se exploran los aspectos morales y éticos de ambos personajes, así como la interconexión entre el crimen organizado y la corrupción en las fuerzas del orden. Scarface es una película de crimen y drama dirigida por Brian De Palma y estrenada en 1983. El guión fue escrito por Oliver Stone y la película es un remake del clásico de 1932 del mismo nombre. La trama sigue la vida de Tony Montana, interpretado por Al Pacino, un inmigrante cubano que llega a Miami en busca del sueño americano. Montana rápidamente se involucra en el mundo del crimen organizado y el tráfico de drogas, escalando hasta convertirse en un poderoso narcotraficante. La película aborda temas como la codicia, la violencia, el poder y la decadencia moral. Scarface ha ganado estatus de culto a lo largo de los años y es conocida por su intensidad, diálogos memorables y la actuación destacada de Al Pacino. Aunque recibió críticas mixtas inicialmente, se ha convertido en una película icónica y referente en la cultura pop, especialmente en la representación de la figura del antihéroe y la exploración de la oscura naturaleza humana. Traffic es una película estadounidense dirigida por Steven Soderbergh y lanzada en el año 2000. La película es un drama criminal que aborda el tema del tráfico de drogas desde diferentes perspectivas, explorando las complejidades y consecuencias de esta actividad ilícita. Aquí tienes un resumen de la trama. La película presenta tres historias interconectadas. La historia en México. Un agente de la DEA, interpretado por Benicio del Toro, lucha contra el narcotráfico en México. La historia destaca la corrupción y los desafíos que enfrentan las autoridades mexicanas en la lucha contra el tráfico de drogas. La historia en los Estados Unidos. Un juez de la Corte Suprema de Ohio, interpretado por Michael Douglas, es designado como el nuevo zar antidrogas de los Estados Unidos. A medida que se enfrenta a la crisis de las drogas desde una perspectiva política, descubre que su propia hija está lidiando con la adicción a las drogas. La historia en la frontera. Un matrimonio, interpretado por Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, se ve involucrado en el mundo del narcotráfico cuando el esposo es arrestado y enfrenta cargos relacionados con el tráfico de drogas. El infierno. Es una película mexicana dirigida por Luis Estrada y lanzada en 2010. Se clasifica como un thriller de crimen y sátira social. La película aborda el tema del narcotráfico en México y explora sus impactos en la sociedad. Aquí hay un resumen de la trama. La historia sigue a Benjamín García, interpretado por Damián Alcázar, un hombre que regresa a su ciudad natal después de vivir en los Estados Unidos. Se encuentra con un panorama desolador, con altos niveles de violencia y corrupción causa dos por la presencia del narcotráfico. Benjamín se ve arrastrado al mundo del crimen y la violencia, enfrentarse a dilemas morales mientras intenta sobrevivir en un entorno dominado por cárteles de drogas. El infierno es conocida por su representación cruda y realista de la situación del narcotráfico en México, así como por abordar temas sociales y políticos. La película recibió elogios por su aguda crítica social y su narrativa intensa. Estas películas ofrecen diferentes perspectivas sobre el mundo del narcotráfico y sus implicaciones sociales, políticas y personales. Ten en cuenta que algunas de estas películas pueden contener escenas intensas y lenguaje fuerte.